Hola, buenos días. Os traigo a las falleras mayores de Valencia, a la infantil y a la grande. Le están haciendo un homenaje a Maximiliano Touz, que fue el que escribió la letra del himno de Valencia y la música la puso el maestro Serrano. Aquí le están haciendo un homenaje a él. Todas las falleras mayores de Valencia y, o sea, todas las falleras mayores de las fallas de Valencia y además la fallera mayor de Valencia, la infantil y la grande. Todo un honor.